Hola que tal paisanos y paisanas te saludo a tu amigo el yardero macabrón en esta ocasión en este vídeo estaremos hablando sobre los jóvenes que se crían aquí en los eeuu que no saben hacer absolutamente nada no estoy diciendo que todos verdad hay algunos que si salen bien chingones este pero yo me atrevo a decir que entre el 90 el 95 por ciento de los jóvenes aquí no saben hacer nada ni siquiera lavar un plato ni siquiera tender su propia cama ni siquiera limpiar su propio cuarto ni siquiera recoger su propia basura donde esté la que tira y mucho menos hablemos de trabajar no así que pues trataremos de tocar este tema que para mí es muy importante y pues en el vídeo anterior hice si no lo has visto te invito a que lo mires hice como una comparación entre lo que se gana aquí lo que se gasta y tú ves que no queda absolutamente nada verdad y estamos hablando de una persona soltera ahora aquí viene lo interesante no ahora pues esa persona soltera algún día se tiene que casar algún día tiene que tener una mujer algún día tiene que tener hijos verdad y para eso pues supongamos no que tiene su pareja este y la persona pues la mujer sale embarazada tiene su hijo entonces pues se van a ver obligados a buscar un propio espacio no este ya sea un apartamento o una casa depende de la persona depende de cada quien pues bien entonces se mudan ya esa casa ahora resulta que pues los gastos son mayor los gastos que hice del ejemplo anterior era viviendo como con un este acompañante no con un rutme que se llama este con otra persona viviendo compartiendo gastos con otra persona ahora imagínate ya viviendo solo con tu con tu pareja con tu niño tú ya ves que los gastos empiezan a aumentar y obviamente pues como éste ya ya vimos que no nos queda mucho tus gastos van a subir tu sueldo queda igual eso que quiere decir que te vas a ver obligado a buscar otro trabajo ya sea a buscar un part time oa trabajar los siete días de la semana no o hasta incluso este buscar a que se yo un otro trabajo de de hora normal de un día normal de ocho horas no y ya que a que voy con todo esto pues ahora sí que una cosa lleva a la otra no es como cuando te mentes a ver vídeos en youtube entras a ver este el vídeo que tú quieres ver y terminas viendo otra clase de vídeos que ni siquiera tiene que ver con el que entraste a mirar no es más o menos parecido de que una cosa lleva a la otra entonces éste pues a tus gastos más aumentando tu familia va creciendo ahora imagínate si nace otro hijo pero pues en esta ocasión vamos a hablar de de uno o dos hijos nada más no ok entonces qué pasa los gastos ya no te empiezan a alcanzar a este tú tu dinero ya no te empieza a rendir no tus gastos empieza a aumentar entonces ya esté aún así teniendo un día de trabajo como de más o menos entre de 16 horas no o digamos así de 12 horas verdad un día trabajo así aún así de las veces apretada y qué pasa de qué de que como ya no esté ya no te alcanza el dinero ya no les alcanza el dinero perdón ahora tiene que meterse a trabajar la mujer para ayudar con los gastos y así más o menos poder llevar una vida cómoda no sin preocupaciones y pagar todos tus gastos y aquí qué pasa dónde quedan los hijos los hijos al este trabajar la mujer y y es aquí donde ese no sé si sea para este vídeo pero de ahí también nacen otros problemas no hasta incluso lleva la mayoría de divorcios aquí en este país es precisamente por eso porque porque trabajan las dos personas ok entonces este los chiquillos los niños ya sea uno o dos este pues a dónde se van se va a que los cuide otra persona que no son sus padres ya sea a un daycare o con un familiar no sé qué sé yo pero el chiste es que se van a criarse con otra persona mientras sus padres se matan trabajando para nada más sobrellevar los gastos entonces pues al no criarse con sus padres a esos chiquillos nadie nos ve y las personas que nadie nadie está perdón ahí para enseñarle cosas para enseñarle hábitos para enseñarle valores para enseñarle a que sé yo no sé este cosas no que son importantes en el desarrollo de un niño para que en la etapa de joven pues sepan este independizarse no sepan hacer muchas cosas ok entonces la persona que los cuida este que hace pues a ellos les vale no y tú no lo ves tú no lo ves tú piensas que para pues lo lo cuida o quizás no no realmente te pones a pensar en esto quizás no tanto te importa hasta que ves las consecuencias dices y empiezas a decir ha chingado pues porque mi hijo es así porque mi hijo me contesta porque mi hijo no hace nada porque mi hijo es un huevo o hija es una huevona este y empiezas a retroceder el tiempo y te vas dando cuenta pero ya ya te das cuenta ya cuando tienes el problema encima te vas dando cuenta de que era el porque nadie estuvo ahí para enseñarle y es el mismo sistema de vida de este país que te lleva a fracasar a fracasar a destruir hogares hasta incluso a destruir hogares el mismo sistema de este país te lleva a eso entonces quienes son los más jodidos pues la generación que viene la generación de nosotros ellos son los más jodidos porque porque son es una generación de niños abandonados o se puede decir como los millennials que le están llamando ahorita no esté algo así no recuerdo exactamente bien esa palabra los millennials algo así no sé este que es esa generación donde se crían los niños con un aparato ya con una tablet con un teléfono y el por qué por qué porque no tiene sus padres ahí entonces la persona que lo cuida este donde está el niño siendo cuidado este pues para entretenerlo se les hace fácil nada más darle un aparato o quizá la persona que lo esté cuidando está un aparato está este perdón esté metido en las redes sociales en el facebook no sé mirando cosas en youtube y los chiquillos allá corriendo allá entonces pero ellos ellos que están viendo están viendo una persona usando un aparato esa es la imagen que ellos tienen de de una persona entonces este ellos tienden a seguir ese ejemplo no porque pues este un niño un niño crece a base de imitación tiene que imitar a alguien y si no tiene que imitar imitar perdón pues va a imitar a la persona más que pase más tiempo con él en este caso va a ser la niñera no esté entonces pues eso es algo algo muy curioso muy importante no sé si te hayas puesto a pensar en esto pero este el resultado es que tenemos una generación de jóvenes o quizás de ellos no tengan tanto la culpa no tenemos una generación pues de que realmente no saben hacer nada no saben ni siquiera trabajar ni siquiera lavarse su propia ropa y eso es algo este preocupante porque es como una pide epidemia no esto se está expandiendo bárbaro así que pues espero a déjame comentarios en abajo este si tienes alguna alguna este opinión sobre este tema por favor comenta suscríbete al canal estaremos tocando muchos temas que quizás en otros lados no se atreven a tocar no así que estaremos hablando así este de tú a tú charlando cosas que que para muchos pueden ser tabú pero pues esto se tiene que hablar mi hermano esto se tiene que que esté como te explico esto se tiene que ser como como una costumbre que se vea algo normal no así que pues dale like si te gustó el vídeo y compártelo con tus amigos este gracias por ver este vídeo que tengas un excelente día